Buenos días por aquí mis preciosos, ¿cómo están hoy? Feliz sábado a cada uno de ustedes, feliz inicio de semana. Aquí me encuentro en el baño y ahí escucho a ella, abuela, ¡está arriba! ¡Abuela está arriba! Eso se ve azul, désela hoy. ¡Abuela está arriba! Ahora mismo la terminé de arreglar, la peiné y ahí anda ella buscando a su abuela. Dice, abuela, ¿pero se ve azul eso para allá? ¡Ay Dios mío! Bueno, aquí ando, estaba sacando ahora la ropa, dividiendo la ropa por colores. Voy a lavar la ropa entre azul y verde y pues nada, voy a subir ahora mismo a eso. Aquí le doy la bienvenida a este videito de fin de semana, espero que estén muy bien. Está siendo un sol rico y sabroso, pero estaba lloviendo hasta ahorita mismo. Esto está que llueve y sale el sol, sale el sol y vuelve a llover. Esto está como que un poco raro. Así que vamos a estar hoy aquí en casita, teníamos pensado salir un rato, pero como estaba lloviendo, nos levantamos con... Desde ayer teníamos, o sea, planificado salir un ratico, pero en la mañana estaba lloviendo. Así que hemos dicho, ya, nos vamos a quedar aquí en la casa y ahora está saliendo el sol. Ven para allá, qué sol más rico que está saliendo. Pero qué va, eso va a ser un ratico nada más, hasta ahorita que vuelva a comenzar a llover un poco. O sea, no está lloviendo así tan fuerte, tan acántaros, pero sí estaba lloviendo en la mañana, sí estaba lloviendo un poco. Hay quien por aquí que me quiere ayudar, dice, dale, lo voy a hacer yo. Así que por ahí anda con sus risitos medio que sueltos en el día de hoy. Se los hago así un poquito con el mismo dedo y se le quedan ahí en su lugar. Le puse un poquito de gel. Eso es de Alejandro de la escuela. Le puse un poquito de gel del que utilizo para ella, para niña, y ahí le queda. Por aquí andamos en la cocina. Mamá Julia, por ahí está, a ver. Están fregando. Están fregando una cosita, y yo ando por aquí, adivinen, haciendo crepas. En esta semana, más que en ninguna. Porque esta semana se celebra en Rusia Maslieniza. Y durante toda la semana, creo que es desde el 11 de marzo hasta mañana domingo 17 de abril. De abril, 17 de marzo. Es una semana entera. Se celebra Maslieniza. Y durante toda la semana se comen muchas crepas. Hay que hacer crepas que vienen, bueno, sí, las crepas, los blinis. Aquí se le llaman blinis. Que vienen siendo estas tortitas así redonditas. Y es una actividad que se celebra muchísimo durante toda la semana, mi precioso. Se hacen muchos juegos, actividades al aire libre. Por eso Nico quería salir hoy aquí cerquita. Que en todos los parques están haciendo actividades. Hay ferias, se vende de todo. Los niños pueden montar aparatos. Pero algo muy tradicional es que con el último día se quema una muñeca de paja. Se quema. Y durante toda la semana se hacen crepas. Y bueno, ustedes saben que aquí los niños son fanáticos a las crepas. Así que esta semana más que nunca. Es una actividad rusa muy popular. Donde los rusos básicamente como se despiden del largo invierno. Y le dan la bienvenida a los días soleados. Le dan la bienvenida a la primavera. El último día creo que también como tradición. Se llaman entre los amigos, amistades, vecinos, familias. Se pide perdón por cosas que hayan pasado. Se come en casa de los suegros. O sea, se come mucha crepa. Mucha crepa. Es la semana de las crepas. Entonces en donde quiera. En las plazas, en los parques. Se hacen muchas actividades. Sobre todo al aire libre. Y lo que les digo que como el último día. Se quema una muñeca bien grande que hacen de paja. Y la visten también y le dan fuego. Y pues bueno, yo en años pasados los he llevado también a ver parte de lo que viene siendo esta actividad. Ya la semana que viene, creo que es la semana que, no, la que viene no, la otra más arriba. La otra más arriba, creo que es del 25 de marzo. Ya entran en vacaciones. O sea, la semana de receso. Recuerdo que es la última semana de marzo. Porque el año pasado, que también fue la última semana de marzo que estaban de vacaciones escolares. Nosotros no fuimos de vacaciones para Turquía. Entonces, las escuelas aquí, no todas salen de la semana de receso al mismo tiempo. Creo que se los he mencionado en varias ocasiones. Todo depende mucho de las escuelas, las ciudades. Y también ya lo que vienen siendo las vacaciones de verano. O sea, que son tres meses de vacaciones. Junio, julio y agosto. Pero primero, segundo, tercer grado. Más o menos así. O sea, los grados más bajos van saliendo ya a mediados de mayo. A mediados de mayo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como que no todos es que salen de vacaciones el mismo día. Se los he dicho en varias ocasiones. Entonces, pero esta semana ahora que la otra semana más arriba del 25. Ya sí es la semana de receso escolar. Creo que ya es la última. Porque ya a finales de mayo ya terminan el curso escolar. Miren como he crecido. Como he crecido. Ando encima de la mesa. Ando de electricista. No, electricista no. Quitando simplemente los focos. Para lavarlos. Porque hay cuatro bombillos. No sé si les mencioné ya el otro día. Hay cuatro bombillos que quitamos porque están infundidos. Pero sí, aprovechando que no hay cuatro bombillos. Ahora estoy quitando estas cositas para limpiarlas. Para lavarlas muy bien. Y voy a quitar las cortinas en el día de hoy también. Aprovechar para quitar las cortinas de aquí de la cocina. Se va un poco oscuro porque está la luz apagada. Y lavar las cortinas. Y quiero también limpiar la ventana de aquí de la cocina. Por aquí está la mamá Julia. Miren como he crecido. La mamá Julia está fregando todo eso por ahí. Bueno, ya he quitado dos. Ahí están. La mamá Julia está fregando todo eso por ahí. La mamá Julia está fregando todo eso por ahí. Estamos quitando y poniendo y limpiando. Porque aquí tenemos toda esta caja llena de bombillitos. Pero la gran mayoría son cálidos. Pero yo recuerdo que de esto yo había comprado como uno o dos más por si acaso. Aunque no son exactamente iguales a los que estaban puestos. Pero son fríos. Son de luz fría que es lo que me interesa. Entonces la gran mayoría de los que hay aquí son de los que hemos quitado de la casa. Y hemos cambiado por luz fría. Entonces los tenemos aquí porque bueno, no nunca sabes. Pero de luz cálida se puede hacer algo así bonito ya sea en el patio o algo así. Y esta muchachita abrió el refrigerador y cogió un pepino. Mira, ahí va. Ay, enterito se lo comió. Ay, Dios. Ya quitamos las cortinas así que ahorita las voy a meter a lavar. Y andamos en esa. Y mamá dice que ella respeta mucho el pepino. Pero a Melia le encanta. Mira que rico. Está rico. Mira la salosura. Sin sal, sin nada. A la cabela. A la Milo. Mira, mira. Está rico, Coca. Está rico. Ay, Melita. Anda por aquí con nosotros, ¿sí? Tú nos andas ayudando a cambiar los bombillos y las luces y las cosas. Estos son los dos bombillos que pusimos ahora mismo. La verdad es que la luz es bastante buena. O sea, luz fría. Y esta es la cajita. Y son diferentes a los que estaban puestos aquí en la lámpara de la cocina. Obviamente ustedes lo ven oscuro porque es demasiado luz. Pero, ña. Qué diferencia, ¿verdad? Que cuando uno lo limpia, obviamente se ve más luz porque no hay pólvora y nada alrededor. Y los bombillos también los limpiamos y le pusimos los otros dos que encontramos. Van faltando dos. Ok. Tomaолод. Ya terminé por aquí, le di una lavada a esa calefacción que quedó New Park Quedó bien limpiecita y le quité todo, tremenda cantidad de agua que le tiré Entonces ya terminé ahora mismo de limpiar el piso Lave muy bien los cristales de la ventana, los limpie muy bien Si me pongo a grabar así parece como si no hay cristal Pero miren, lo limpie por dentro, por fuera, súper bien Ya estoy lavando las cortinas y todo aquí está limpiecito Estoy calentando un poquito de arroz que hay ahí Fregué todo muy bien, ahí hay un pollo que el Nico llegó ahora y lo trajo Trajo también bombillos y eso y estuvimos poniendo otros bombillos aquí en la lámpara Otros más, se ve súper bien Y ahí está el pollo Después voy a bajar la escalera porque la necesité en lo que estaba cambiando los bombillos Y fui también encima de los refrigeradores, tanto de ese como de este de acá y del estante Así que hoy fue un día de limpieza aquí en la cocina Estoy lavando las cortinas, primero las grises Porque primero tengo que poner de este lado para acá La gris que va en esta esquina, luego la blanca del centro y luego la otra gris que va en esta esquinita de acá Así que simplemente en cuanto salgan de la lavadora es plancharlas me llaman Me llamaron ahora de la mueblería box donde estuvimos ayer comprando el mueblecito este que me van a traer hoy En una hora y media aproximadamente, esto se ve como que muy claro, Dios mío, espérense Una hora y media aproximadamente y ya el lunes es que viene la persona a armarlo Así que vamos a almorzar para ya después volver a recoger en el sentido de fregar los platos y todo eso Y ya ahora sí dejar la cocinita limpia, pero qué rico Tengo las ventanas abiertas, no hay ese frío tan intenso Ni cuando andaba por allá afuera en el patio también con Alejandro haciendo algo Y no hay ese frío tan fuerte Tengo la ventana abierta y se siente fresquito así, bien agradable Y por aquí está el pollito Ahí simplemente lo estoy como calentando Está soltando como que su misma grasita de pellejito y todo eso porque no le puse aceite Y por aquí estoy calentando también estos filetitos así de carne que había hecho el otro día en el horno Y quedaron unos cuantos, así que es lo que nos vamos a almorzar Ahí hay un poquito de puré de papa que también quedó, también se calentó Y pues bueno, tengo arroz ahora mismo en la arrocero Buenas tardes por aquí mis preciosos, ¿cómo están hoy? Por aquí domingo, espero que estén muy bien Les digo buenas tardes porque ya son las 2 y 5 Y acá anda muñequita dibujando Son las 2 de la tarde, ahora voy a bajar a coger la mitad del pollo Que él trajo ayer el pollo entero, una mitad La sofreímos ahí al mediodía y eso fue lo que almorzamos ayer Hoy vamos a hacer lo mismo La otra mitad que queda la voy a sofreír ahí en el sartén O sea, sofreírlo me refiero como a calentarlo en el sartén, ¿no? Porque ya ese pollo viene listo para comer ¿Qué pasó? Viene listo para comer Calentarlo en el sartén y es lo que vamos a almorzar ahora Y para la noche sí o sí Yo voy a hacer la carne de cordero Que la tengo adobada Hoy es domingo, desde el viernes Ay Dios mío, esa carne hoy va a estar riquísima Adobada dos días La voy a hacer por la noche sí o sí Quería hacerla ayer Pero como nos comimos todo el pollo Y fue como un poquito tarde Ya a la hora de las 6 y pico, 7 Ya no teníamos hambre Así que lo que hicimos fue tomarnos un tecito Con unas galleticas y ya Para la cama, así de fácil Quería mostrar que volví a poner la bandejita de los perfumes para acá Porque como les había mostrado El tema de la ventana Que si el sol, que si no sé qué más Y se me había ido de la mente Me cogió el bobo completamente en esa ocasión Que teníamos este protector o esta cortinita Pero como estaba encogida para acá Desde aquí yo no la veía Porque si hago así Se ve otro cacho más de ventana O sea, otro espacio más Entonces, como yo les mencioné Estas nosotros las mandamos hacer Para las otras habitaciones Donde se queda mi mamá y mi hermano Pero que después se cambiaron O sea, estas mismas se cambiaron Para estas ventanas Y a mí se me había olvidado completamente Bueno, como ya ustedes vieron en ese video Yo la estiré y la bajé Y ahí quedó perfecto Entonces el sol ya no me entra Ya no pega aquí en este mueble Así que volví a poner mi bandejita de perfumes para acá Por ahí anda ella dibujando Y haciendo la letra A Dibujando y en ocasiones coge y hace la letra A Ay, Amelia Pero miren este perfumito Que fue el que me regaló nuestro amigo Así como viene Es una copa Está bien bonito Se abre por acá así Y pues bueno, huele bien rico De verdad Ahí está, una copita ¿Ya está listo? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, encima de mí vas a dibujar Ya tú sabes Miren cómo dibuja Cómo escribe la letra A ¡Qué linda! ¿Qué letra es esa? ¿Qué letra es esa? A tú A Amelia Mucho cuidado Ahí mando un momentico a Ale Que me busque la aspiradora Voy a guardar esto Que son felpitas que utilizo para el pelo Pero las lavé Por la mañana Que metí a lavar ropa blanca Entonces que me traiga la aspiradora un momentico Para aspirar este baño Porque el reguero de pelo que yo dejé aquí Fue tremendo Y bueno, por aquí con todo mi arsenal De productos para el pelo Dale Ahora viene Ale Y ahora paso la aspiradora rapidito Para entonces bajar Y hacerlo de pollo Para almorzar Gracias Gracias Ahí está hablando con su amiguito Maxi Preciosos han pasado un montón de horas Y ando por aquí ¿Tú también? Ah, míralo aquí El grillo Tiene un grillo Y esta muchachita Me ha hecho ahora Ponerme estos sombreros Ponte la migrala Ahí en grillo ¿Quieres ir al baño? Corre, vamos Oye Me ha hecho ahora Bajarles estos sombreros Que son así Que los tenemos Desde hace muchísimo De las veces Que hemos ido a Cuba Uno recuerdo Que lo compramos nosotros Uy En la playa Y el otro Nos los regalaron unos vecinos De nuestro barrio Y ahora estoy lavando La ropa negra Y ahorita Voy a planchar Mami Yo voy a tomar Y que Vika Porque está Ya está Como Y está ¿Que se lo quieres enseñar a Vika? ¿Sí? Ahorita voy a planchar Las camisas De Alejandro Me quiero quitar esto Por esa niña No me deja Dice que no Casi lindo Vamos Ahora anda allá Con uno puesto también A ver el tuyo Mira que linda Miren Ay Dios mío Con estos sombreros Estos sombreros De Palma De Palma Son de Cuba ¿De dónde salen estos sombreros? ¿De Cuba? De Cuba Sí Son de Cuba A ti puede ser Cabrino Mami ¿De Cuba? ¡Suscríbete al canal! Buenos días Más bien buenos mediodía Porque ya son las 12 Ya son las 12 12 en punto Espero que estén muy bien Espero que tengan un inicio De semana maravilloso Disculpen si me sienten Un poco agitada Acabo de subir ahora mismo Desde la cocina Hasta acá Hasta el tercer piso Básicamente corriendo Porque vine a buscar Una pastilla Subuprofeno Que pensaba que tenía En mi dormitorio Pero no Las tengo aquí Las tengo aquí Y es para tomarme Yo y mi mamá Porque nos duele muchísimo La cabeza Espero que estén muy bien Que tengan un inicio De semana maravilloso Como les digo Es lunes Es 18 de marzo Lunes como ven Que dice acá Y saben que me gustan Los lunes Se los he dicho En varias ocasiones Siento que es como No sé Como el comienzo Inicio De algo nuevo Una nueva oportunidad Una nueva esperanza No sé Sé que hay muchas personas Que no les gustan los lunes Si no más bien los viernes Pero bueno A mí me gustan El Nico se fue a buscar Alejandrito Lo voy a buscar Lo voy a buscar más temprano La letra Le di toda la medicación Todos los medicamentos Y responder Y responder algún otro comentario ¿Algún qué otro mensaje? Pero mirar más bien En las redes sociales Que hay Y estaba mirando Lo que estuvo pasando Ayer en mi país En Cuba Que el pueblo De forma pacífica Salió a manifestarse Pacíficamente Pidiendo Lo que les pertenece Libertad Pidiendo su libertad El pueblo cubano Ya está cansado Ya no aguanto una mentira más El pueblo cubano Lo que quiere es libertad Tener una vida digna Que los niños Puedan ir a la escuela Y tengan una alimentación Adecuada Que los jóvenes De hoy en día Que estén estudiando Sepan que van a tener Una carrera Y que el día de mañana Van a tener un buen trabajo Con un sueldo Completamente digno Para eso Para tener una vida digna Que no hay medicamentos Que no hay luz Que no hay agua Que no hay gasolina Que no hay petróleo Que no hay nada De nada De nada De nada La situación en Cuba De verdad que cada día más Se pone peor Cada vez menos cosas Cada vez más precarias Bueno para el pueblo Para el pueblo Porque para ellos Ahí arriba Los pinchos Ellos se tienen de todo A ellos no les falta nada Ni les falta el agua Ni les falta el carne Ni les falta el comida Ni les falta nada Con una barriga Que llega aquí a la esquina En algún momento En algún momento Que sea muy pero muy muy pronto El pueblo obtenga Lo que está pidiendo Lo que está reclamando Por derecho que le pertenece Que es su libertad Que las personas Tenga libertad de expresión Que las personas Puedan vivir bien Que puedan vivir dignamente Que puedan vivir de su salario No que ganaron Dos mil, tres mil pesos Y dos mil, tres mil pesos Se fue en una libra de arroz Y en una yuca Y en un pedazo de plátano Y ya Y cómo vives el resto del mes Oiga Si no hay quien pueda Realmente Da como una desesperación Ver en la cara De las personas A través de videos De fotos De lo que sea Que las personas Tienen como esa desilusión No tienen ganas de vivir No tienen ganas de nada Tuve fotos y videos De cubo Y tuve las calles Desoladas Vacías La gente sin esperanza O sea Es duro Les compartí por aquí Por Instagram Y cada vez que vean Con nuevo Pues lo voy a seguir compartiendo Bueno por Instagram Y por aquí por la comunidad También les dejé Algunas imágenes Y por Instagram Compartir todo lo que Uno ve Todo lo que está ocurriendo Porque nosotros Que no estamos allí Que no vivimos allí Pero de alguna manera U otra Podemos compartir esto En las redes sociales Siempre es bueno Porque así El mundo entero Se da cuenta Y el mundo entero Ve realmente Lo que está pasando En Cuba Que cada vez La cosa es Vaya Es indescriptible No hay palabras Para poder expresar Y poder decir Lo malo Lo todo Lo desastroso Y ahora mis míticos También estamos así Como un poco bajoneadas Porque ayer a mi sobrinito Lo ingresaron En el hospital Tiene falta de aire Y le pusieron Como una tablita En el bracito Para poder como Ponerle el suero Y todo eso Y lo ingresaron En el hospital Y ya ustedes Se pueden imaginar No hay medicamentos No hay nada Las condiciones Sobrinito tiene un año Y pocos meses El año Lo cumplió En octubre El año pasado Y esperemos en Dios Que salga lo más pronto Posible de ahí Porque realmente Una La situación Decadente No hay medicamentos Vamos a O sea Hacer Lo humanamente posible Para que tenga Todo lo que necesita Y que salga de ahí Lo más pronto posible Así que nada Voy para allá abajo Tomarme la pastilla Porque realmente El dolor de cabeza Que tengo Se me quiere partir En dos Y como una concentración Aquí Yo no sé Si es que realmente No se me ha ido El catarro La gripe O qué cosa Ay Dios mío Entonces le metí una aguja Para estupirle Porque no le pasa Fíjate que ella solo quita Y él no llora Mira Ay pobrecito Mi cuco Eso huele Si a mí me lo pasaron Eso huele Y el niño está chiquito Y que el niño no habla No habla Pero cómo le van a decir Que le van a hacer Ese tratamiento Hasta tan tarde así Y el niño no puede comer nada Ese es un niño chiquito Miren por otra parte Que estuvieron Bueno el fin de semana Han traído El mueble El armario Pequeño armario Que compramos Que lo vamos a poner Justo acá En esta pared En esta parte Bueno va a sobrar Espacio Cualquier cantidad Porque no es grande Simplemente de tres De tres divisiones Y es blanco Con detalles así De ese color O una de las partes De ese color así Ahora mismo ni recuerdo Porque yo Ni le hice foto Ni nada Simplemente lo vimos Y hemos dicho Mira este Viene perfectamente bien Así que el fin de semana Lo trajeron Aquí está Y hoy Después de las dos de la tarde Viene el muchacho Que lo va a armar Que nada Voy a quitar esto de aquí Después quitar también Ese carrito Todo de acá Desocupar muy bien Para que el muchacho Cuando venga más tarde A armar esto Pues tenga aquí el espacio libre Ahora voy a coger El juego de sábana Que está acá Para lavarnos Aquí está Este se parece A uno que tenemos En la habitación de nosotros Lo voy a lavar Porque este es uno De los juegos de sábana Entonces para esta cama Así que lo voy a lavar Estas toallas También hay que lavarlas Lo voy a lavar Para ponerlo Y lo compré así De tamaño euro Aquí se llama Hiebro O sea de tamaño euro Que es más Que es bastante grande Para camas Como king size Creo que se le llama Camas grandes Porque la verdad Es que esta cama No es tan pequeña Que digamos Y pues ahí arriba Tengo otras dos almohadas Esa la voy a quitar Tengo otras dos Que es cuestión También de lavarlas Para luego Cuando tienda muy bien La cama Poner este juego De sábana Con las almohadas Nuevas y limpias Y también Esta sobrecama También la puedo lavar Perfectamente Así que bueno Manos a la obra Vamos a recoger Un poco por acá Esta habitación Está bien blanquita Bien blanquita Pintada completamente De blanco Y el piso Es así pues clarito Ustedes saben que Anteriormente Este era mi armario Bueno mi estudio Primero que todo Mi estudio Por aquí también Tenía ropa Y zapatos Y todo eso Aquí voy subiendo este Por ahí detrás Viene mi ayudante Todavía ni se ha quitado El uniforme Pero ahí está Le digo Coge este que tengo yo Que es más largo Pero más delgado Y dice que no Precioso Por aquí es otro día Les pongo este pequeño vlog Ahí anda la princesita Este pequeño vlog Este pequeño clip Para despedir este vlog Espero que les haya gustado Muchísimo este video Que lo hayan disfrutado Y pues nada Les mando un besito Bien grande a cada uno De ustedes Gracias de corazón Siempre por estar aquí Con nosotros Y nos vemos En un próximo videito Los quiero mucho Y les mando un beso Bien fuerte Y les mando un beso Y les mando un beso